El mes pasado hablé de la selección francesa y sus pésimas actuaciones en los mundiales de 2002 y 2010, que son los fracasos en la Copa del Mundo más conocidos y más sonados de esta selección, y yo creía que eran los peores de los galos, pero no es así. Gracias a los comentarios de los usuarios Mauricio Barbosa Arango, Damar De Luque y Producciones Manchas, me hicieron caer en cuenta que hubo una participación francesa bastante similar a 2002 y 2010, y entonces quiero hablar de ella, la otra pésima actuación francesa en los mundiales. A diferencia del 2002 y 2010, donde Francia llegaba como finalista del mundial anterior, para el mundial de Inglaterra 66 llegaban tras haber quedado ausentes en el mundial del 62 debido su derrota en el desempate ante Bulgaria. Por el lado de la Eurocopa, no llegó a clasificar en la edición del 64. Como algunos sabrán, las primeras Eurocopas se iniciaban oficialmente en las semifinales. Los partidos posteriores, como cuartos de final para atrás, no contaban y precisamente Francia se quedó en aquella fase tras caer tanto en la ida como en la vuelta ante Hungría. Como pueden ver, no tenían un buen presente. En las eliminatorias del mundial de 1966, Francia compartió grupo con Luxemburgo, Noruega y Yugoslavia. Inició ganándole 0-2 a Luxemburgo, luego venció 1-0 a Noruega. Su única derrota se dio ante Yugoslavia por la mínima diferencia y de ahí en adelante llegaron las victorias por 0-1 ante Noruega, 1-0 ante Yugoslavia y 4-1 ante Luxemburgo, pasando sobradamente el mundial con 10 puntos. En el mundial quedó ubicada en el grupo A, al igual que en 2002 y 2010, mundiales en los que le fue como un culo. Su debut fue ante México y no fue hasta el segundo tiempo cuando Enrique Borja al minuto 48 marca el primer gol. Fussi al 62 logró el empate y de esa manera rescataba un punto. Dato curioso, este fue el primer empate en mundiales en la historia de la selección de Francia. Su segundo juego fue ante la selección que estuvo con ellos en sus otras dos nefastas participaciones, Uruguay. Pero a diferencia de los otros dos mundiales, en este partido no quedaron sin goles, ya que The Book One abrió el marcador al minuto 15 de penal. Los charrugas le dieron la vuelta al marcador gracias a los goles de Rocha al 26 y Cortés al 31, venciéndolos y dejándolos al borde de la eliminación. Su única esperanza era vencer a los anfitriones y futuros campeones, los ingleses. Como supondrán, esto no se logró ya que Inglaterra con los goles de Hunt en los minutos 38 y 75 derrotó a los franceses por 2 a 0, dejando a los últimos de grupo con un punto. Compartió el décimo tercer lugar de 16 selecciones con Chile, ya que igualaron en todo. Comparando los tres mundiales, vemos que estos tienen cosas en común. Como dije, en los tres quedó en el grupo A, en los tres compartió grupo con Uruguay, en los tres quedó con un punto tras un empate y dos derrotas, y en los tres quedó con una diferencia de gol de menos 3. Ya con esto dicho, ¿cuál creen que fue el peor mundial de Francia? ¿1966, 2002 o 2010? Leeré sus comentarios. Si el video fue de su agrado, por favor den like, comenten, compartan y suscríbanse al canal si son nuevos. Les invito a pasarse por mi canal de Cosas Colombianas si les interesa. Recuerden seguirme en mis redes sociales como lo son Facebook y Twitter para ver cosas externas al canal. En Twitter dejo una encuesta. Si quieren responderla, pueden hacerlo en el enlace que dejaré en la descripción del video. Y si quieren, escríbanme a mi mail para comentarme algo más extenso. Y ahora sin nada más que decirme voy, se despiegan Cricinco.